Un saludo cordial a todos. En esta oportunidad explicaremos cómo ingresar al aula virtual y hacer un recorrido a través de ella. Para ello deberemos dirigirnos a la opción estudiantes, hacer clic sobre el botón ingresar. Para este caso nos lo haríamos a través del portal del estudiante y hacer clic en la opción aula virtual presencial. Si nosotros tenemos nuestro cuenta de correo electrónico activa podremos ingresar de esta manera sin ningún problema. Al ingresar al aula virtual podremos ver esta interfaz que es el panel de control de los cursos. Si cerramos esta opción podremos visualizar un mensaje bienvenida, el acceso a los servicios de la universidad, comunicados de la universidad entre otros. En la parte superior de mis cursos podré visualizar en modo de tarjetas los cursos que me encuentro inscrito, así como también fechas límite, retroalimentaciones y mensajes de mis asignaturas a medida que me lo van entregando. Para ingresar a una asignatura simplemente voy a hacer clic en la tarjeta de la asignatura. Una vez que ingresamos a este campo podremos ver la estructura de mi asignatura en la cual está conformada en el lado izquierdo por un índice de contenidos y en la parte central puedo ver toda la información de mi asignatura. En la sección de introducción podré visualizar el sílogo de la asignatura, información adicional que el docente me puede colocar, así como también acceso a las unidades temáticas de la asignatura en las cuales podré encontrar recursos, actividades, entre otros que puedo ir desarrollando a medida que voy llevando la asignatura. También un punto importante en esto vienen a ser las herramientas del curso. En ella podré visualizar mi progreso referente a la asignatura, así como también mis calificaciones, mi lista de compañeros y las calificaciones que el docente ingresa a través del aula virtual. Para poder cambiar nuestra fotografía de perfil simplemente deberemos dirigirnos a la opción mis cursos e ingresar a la opción perfil. Una vez dentro de este campo deberé ubicarme en la opción editar perfil y me ubicaré en la parte que dice imagen del usuario. Si nosotros tenemos una imagen previamente cargada se nos mostrará imagen actual y la imagen que ha sido cargada. Para poder actualizarla primero debemos eliminar esta imagen actual, para lo cual hacemos clic en la opción borrar, me erijo la opción de abajo y presiono actualizar información personal. Una vez que se elimina esa imagen podremos apreciar nuestra imagen de perfil con el símbolo de una persona. Para poder cargar nuevamente nuestra imagen de perfil simplemente vuelvo a ingresar a la opción editar perfil, dirigirme a la zona de imagen del usuario y en este caso imagen actual dice ninguno. De esta manera ya puedo actualizarla, simplemente hago clic en la opción de imagen nueva, subir un archivo para ubicarlo desde la computadora y cargar la imagen nueva. Esperamos un momento que esta cargue y simplemente actualizar información de perfil. De esta manera se va a cargar nuestra nueva fotografía de perfil a nuestra aula virtual. Bien, esto sería todo referente al recorrido de la aula virtual, tanto de los servicios como de la estructura del curso y cómo cambiar nuestra fotografía de perfil. Muchas gracias por su atención. Hasta una nueva oportunidad. Hasta luego. Universidad Continental. El poder del conocimiento.